¿Cómo se ha trabajado en la escuela de fútbol? Es lo que le hace falta para pertenecer a la escuela de fútbol. Y también, ya que estamos, le queremos agradecer al profe que tuvimos por varios años, que es el profesor Wilson Orellano, y le deseamos que le vaya muy bien en lo que emprendió con el Club Cultural. Estamos armando un convenio con la gente del CAPU. Todos los chicos de Arroyito que participan en el fútbol infantil de la Tordilla van a venir a entrenar acá en el predio de San Miguel, a cargo del profesor Renzo Lórdano.